que se acerque a nosotros y haga la revolución efectivamente como dijo el compañero de tres vehículos y pues que pudiéramos hacer nosotros uso de ellos, la verdad que nos hace mucha falta entonces estamos en la mejor disposición de que se acerque y se puedan recuperar esos tres vehículos y por la parte de la nueva sede, si tenemos planeado estar en febrero en esa nueva sede como saben los cierres de año siempre complican un poquito las cosas toda la cuenta que se tiene que hacer, cierre de la cuenta entonces en febrero, Dios me vio que ya estaremos en la nueva sede